Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal estáis, bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos a un nuevo comentario mío, que es bastante imprescindible para el canal, así por un decir Así que bueno, sin más dilación voy allá Mucha gente me quiere agregar a la Play y cada vez sois más ¿Qué quiere decir eso? Que es muy difícil agregaros a todos Es más, cuando me mandáis más de 10 solicitudes no me sale las notificaciones de la Play 3 Por lo cual muchas veces desaparecen Mucha gente me dice agregame a la Play, no sé qué, te he enviado una solicitud Me llamo Pepito de la Canela Y no me sale, es verdad, no me sale, solo me salen los mensajes Y no me voy a poner a leer todos los mensajes que me mandáis cuando no os tengo agregados Porque es muy difícil, ya que mucha gente me invita, lo que sea Y no me da porque muchas veces se me pasa Así que bueno, he decidido hacer un nuevo método, entre comillas, para agregaros Voy a agregar a los que vean que tienen más ganas, entre comillas, de conocerme O de hablar conmigo o de jugar conmigo ¿Qué quiere decir eso? Que mucha gente me agrega por ser simplemente Ampeter Porque realmente no soy nadie Pero me agrega por si, hostia tío, pues mira Tengo a una persona que tiene 3.000 suscriptores Y le voy a agregar porque sí, porque me siento mejor Y luego no juegan conmigo porque está en GTA o en FIFA Pues no, voy a agregar al que vea que tiene más ilusión de jugar conmigo Por lo cual, vosotros me ponéis un mensaje de solicitud de amistad Con vuestro típico mensaje de por qué os tengo que tener agregados a la Play Una razón en plan, hostia tío, pues me hace mucha ilusión jugar contigo o algo así Y que sea serio, porque como vea que luego pasáis de mi culo Pues voy a decir, madre mía, este tío me ha pegado una timada que lo flipas Porque sinceramente yo cuando veía YouTube hace dos años Me hubiera gustado conocer a mi YouTuber favorito Y nunca tuve la oportunidad Así que bueno, aunque no os haya gustado YouTube favorito Si tenéis ganas de conocerme o de jugar conmigo o tenéis ilusión Pues yo no os voy a quitar esa ilusión A mí me gusta que la gente esté feliz conmigo Y si sois vosotros, pues aún más Así que si tenéis ganas de conocerme o de jugar conmigo Como digo, mandarme una solicitud Con un mensaje de estos coherentes Y si yo veo razón de agregaros Digo, madre mía, a este tío Pues os agregaré y punto No tiene más en sí Ya que cada vez es más difícil Y tan solo puede ser unos pocos los que os pueda tener agregados Ya que mi Play se va a petar y va a morir Y no va a haber vídeos Y adiós a Ampeter Y no va a haber adiós a Ampeter nunca, joder Porque Ampeter va a estar siempre aquí Así que como digo Es el típico comentario De estos que dices, madre mía, que comentario más tonto Pero también hay una segunda cosa imprescindible Y por la cual he hecho el comentario Mucha gente que me tiene agregada Me habla muchísimo cuando estoy en GTA V Y cuando estoy en GTA V no soy yo Tengo un hermano Y mi hermano juega GTA V en mi cuenta Porque mi cuenta está machetada Así que si me tenéis agregados Y juego GTA V Cuando me veis jugando GTA V No me mandéis un mensaje de Vente a Blacos 2 No me mandéis un mensaje de Lee porque no soy yo Y no lo voy a leer Porque tampoco mi hermano lo lee Mi hermano cuando ve mensajes estos Suda un poquito y au Así que como digo Cuando estoy en GTA Haced como si estoy desconectado Como si no soy yo Porque no soy yo Es mi hermano Y mi hermano no hace ni puto caso De los mensajes Y no me cuenta nada De los mensajes Ni de las solicitudes Ni de nada Por lo cual Ampeter es cuando está En la cuenta de Antes más no los 77 Cuando está jugando a Blacos 2 O a algún Carlos Dutty en sí O a otro juego que no sea GTA V Cuando veáis a Ampeter Jugar a GTA V Pasad de mí Porque no soy yo Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo de hoy No es una super nuclear No es una pentamua pa cuchillo With executioner En 360 todas las killcams Porque mi canal se basa en trolleos En pasarlo bien Y a disfrutar de la vida Joder Un saludo Y nos vemos Chao ¡Suscríbete!